La justicia es Manny Manuel. Un juez en Puerto Rico encontró causa para arresto en su contra por conducir de forma negligente y bajo los efectos del alcohol cuando chocó un auto de la policía el pasado 5 de septiembre. Los resultados de esa prueba de aliento arrojaron que el cantante tenía .25 de alcohol en la sangre. El juicio se ha pautado para el 2 de noviembre.